¿Qué tal amigos de Guitarra MX? Yo soy Grizzly de Grizzly Independiente, estamos aquí en el estudio Grizzly Independiente y hoy con nosotros tenemos esta preciosa interfaz nueva Focusrite Claret 4 Pre en su versión Thunderbolt. La interfaz cuenta con cuatro entradas en la parte de enfrente Combo XLR, esto quiere decir que podemos conectar en el centro un plug para instrumento y podemos usar el conector XLR también para conectar micrófonos. En la parte de atrás tenemos otras cuatro entradas de nivel de línea balanceadas TRS que también son plug, tenemos otras cuatro salidas TRS balanceadas nivel de línea para ya sea conectar nuestro sistema monitoreado o pues distintas distinto tipo de funciones. En la parte de enfrente tenemos dos salidas de audífonos independientes que gracias a su software Focusrite Control nos permite hacer mezclas independientes de lo que está entrando a dos distintos músicos en este caso a la hora de grabación. Esto es bastante práctico, cada uno cuenta con un control del nivel general o maestro de la salida de audífonos. Los preamps cuentan con la tecnología Air que nos va a dar un poco un levantón de agudos y es una tecnología patentada exclusiva de Focusrite que podemos encender y apagar a la hora de grabar para obtener un sonido más brillante. También contamos con una perilla grandota para el nivel de monitoreo que en este caso controlaría las salidas 1 y 2 de la parte de atrás. Contamos con puertos MIDI de entrada y salida. la interfaz esta versión no se les olvide que es la Thunderbolt entonces tenemos también el puerto Thunderbolt y tenemos una expansión por medio del protocolo ADAT por medio de un cable óptico en el que podemos grabar los cuatro preamps de la interfaz y al mismo tiempo agregarle otros ocho canales por medio de el cable óptico ADAT. También por último tenemos si les hiciera falta tenemos una entrada estéreo y una salida estéreo SPDIF en conectores RCA que están en la parte de atrás de la interfaz. Y bueno amigos hoy tenemos dos súper invitadasos en el Grizzly Independiente. Uno es Chuy Darío de la sección bajo el influjo de guitarra MX que va a tocar el bajo y Santiago Calcaño el editor de la revista. que va a tocar la guitarra vamos a poder apreciar en un track muy sencillo de lo que es capaz y la alta calidad de los preamps de la interfaz Focusrite Claret 4P. Que eliminó Que eliminó que esperé este instante y no lo dejare deslizar en recuerdos quietos Bien para los razones, te matamos Come de mí, come de mi carne Vuelta a mi, dale Ay, tómate el tiempo en desmenzarme Ay, entre caníbales Ay, entre caníbales El dolor es veneno de nada y no lo sentirás Hasta el fin, mientras te muevas lento Lento, vieja de ese nombre Que matas Ay, come de mí, come de mi carne Ay, entre caníbales Ay, tómate el tiempo en desmenzarme Ay, entre caníbales Daria, que yo me he debo Muchas gracias por quedarse a ver este video Espero les haya gustado Espero se puedan acercar a Casa Verkamp A revisar los productos que ofrece la línea Focusrite Pueden checar en la tienda la Claret 4 Pre No se olviden por favor de suscribirse a la revista Guitarra MX Y de seguirnos en nuestro canal de Youtube, en Facebook, en Twitter Y en todas nuestras redes sociales por favor Nos vemos en la próxima